La familia de Ova Sabatini y Catherine Fulop es conocida por miles de cosas que pasaron alrededor de ellos. Que Ova le pidió a Dybala que juegue en River, que Oriana se afeitó las cejas, que Oriana tiene los pies muy grandes, que Oriana le hizo una joda al padre, que Oriana se lastimó haciendo gimnasia, que el matrimonio usa un chip sexual que les cambió la vida, que los dos se sacaron una foto hot, que Marley encontró la ensería erótica en su casa, que la hija los interrumpió mientras estaban garchando, que Catherine Fulop resultó ser media antisemita, y que Catherine Fulop secuestró a su empleada doméstica cuando estábamos en plena cuarentena. ¿Por qué te quedaste, Juanita? Loca. Pero así era lo mismo. Todo este tipo de noticias de la farándula terminó tapando lo verdaderamente importante y es que Osvaldo Aníbal Sabatini protagonizó alguna vez una de las mejores películas de intriga política, thriller psicológico y acción de la historia argentina. Nada por perder una joya del cine del año 2001 que se promocionaba con un eslogan rarísimo. Matar al presidente. Si sos argentino y escuchás nombrar al 2001 ya sabes a lo que me refiero. Año jodido, crisis económica, estado de sitio, corralito, represión, saqueos, cinco presidentes en una semana, cabalo y el famoso que se vayan todos. Por mí se pueden ir todos a la mierda. Un mes antes de que explote todo ese quilombo, Oba Sabatini estrenó esta película adelantándose al odio generalizado hacia los políticos argentinos preguntando en su portada. ¿Qué harías si por culpa de un político quedaras en la calle? Se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. La película cuenta la historia de Oba Sabatini. Un abogado que es fachero y tiene toda la guita, es recontra feliz, está casado y espera un hijo con Paola Crum. Su jefe es Gerardo Romano y su papá es Lito Cruz. El tipo tiene tanto éxito que hasta cuando se le rompe el auto cuando va a trabajar termina teniendo tanta suerte que conoce a una cubana que lo invita a comer. Lo único malo en la vida de Oba Sabatini es la realidad que lo rodea y los pobres que le molestan la visión como este limpiavirus que le rompe las bolas o este pibito que le vende flores cuando está cenando o estos malabaristas que lo joden a él que es gente de bien y que se pregunta ¿por qué no se consigue en un empleo honesto? Póngase a laburar, loco. ¿Ok? El país no necesita. Vaca de bajos, forros. Toda la paz y prosperidad y tranquilidad y vida de lujos de nuestro protagonista va a ser cambiada de un momento para el otro cuando su padre y su hermano chocan con un tipo que está recaliente. ¿Pero qué haces viejo boludo? Mirá lo que me hiciste. Hace una semana lo saqué de la agencia, loco. ¡Mirá! ¿Qué haces? Dale, sócame ahora. Sócame ahora, boludo, dale. ¡Separen a esos ratas que se están pegando, eh! Y mirá lo que es la mala suerte que justo el hermano es hemofílico así que con un solo golpe el tipo queda hecho mierda. Tan hecho mierda que el pobre de Oba se larga a llorar. Así que Oba Sabatini para vengarse se pone a averiguar quién era el tipo que le pegó, sale una noche a perseguirlo, lo choca a propósito y se pone a pelear y así como si nada lo termina matando. ¿Qué pasa si va a hacer, no? Y así con esta devolución de piñas podría haber terminado esta pequeña historia de venganza con Osvaldo coronándose como el vengador anónimo más preciso del cine argentino. Pero ¿qué te cuento que el calentón difunto es pariente de Germán Krauss que al parecer abandonó a Dibu y a toda su familia y ahora es un senador importantísimo de la República Argentina? Y los tipos malos hacen la cuenta y piensan al sobrino del senador lo mataron después de un choque y el sobrino del senador había chocado a otro tipo y el otro tipo es hermano de Oba Sabatini. Por lo tanto, aunque nadie lo haya visto ni tenemos ningún tipo de prueba sin dudas Oba Sabatini es el culpable. Así que van a interrogar a nuestro protagonista y el tipo inventa la excusa más pelotuda posible. Estaba con otra mujer. Antes que me lo pregunte. Tamara Cisneros. Y para ser más creíble su coartada de que estaba haciendo el sexo con la cubana del taxi va y lo hace de verdad. Eso sí que es comprometerse con una coartada. Y ahora sí, presta atención sobre las consecuencias de meterte con un político porque te puede servir de elección de vida. Oba Sabatini lo despiden del trabajo. La mujer tiene el bebé pero lo termina perdiendo. Los tipos le mandan fotos de él con su amante así que a Paola Krum lo deja. A su amante cubana la atacan por culpa de él. Lo echan del estudio de abogados. Las facturas y las cuentas se acumulan. Tiene que salir a buscar trabajo. No da más de la crotera y tiene que vender sus cosas. Se le muere el padre. Sigue con la búsqueda de trabajo pero no consigue nada. Y luego de esta catarata de desgracias y a pesar de ser millonario y abogado y de ser inteligente y tener títulos y herramientas para salir adelante, el tipo de un día para el otro termina en la calle. Ahora podemos entender por qué la película insistía tanto en mostrar a la gente en la calle y al tipo sin conmoverse. Para mostrarnos cómo el abogado se quejaba de los pobres pero se termina convirtiendo en uno de ellos. El tema es que el tipo ahogado en la pobreza y sumido en la depresión decide saludarlo al hermano, prepara una carta para sus seres queridos y se va a despedir al padre. Y así sin más y a la hora de empezar la película el tipo resuelve terminar con su vida. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? Y mira lo que son las casualidades que justo justo cuando el tipo estaba por tirarse debajo del tren y ocasionar demoras para cientos de pobres pasajeros que iban a llegar tarde a trabajar ese día ve un diario donde aparece una noticia sobre el senador. Y la imagen le despierta una visión mística donde se imagina sacándose la bronca contra el político que le arruinó la vida. Llegamos a la hora de película y a partir de acá todo el resto de la trama va a tratarse de la venganza de Ova Sabatini contra Germán Krauss porque lo dejó en la calle. El único problema es que el plan para vengarse es el más complicado de la historia del cine. Un plan que ni Gerald Butler en El Vengador ni Nelson Washington en Hombre en Llamas planeó con tanta prolijidad. Así que yo voy a tomar aire esperar que se pongan cómodos se preparen un mate y vayan al baño porque el plan que se viene es complicado. ¿De verdad quieres hacerlo? Pues no. Entonces concentración. Concentración. Ova Sabatini arranca su plan viviendo como lingera y fichando todo lo que pasa en la ciudad con su mirada de halcón cuando de repente ve que un pibe chorro le roba a un tipo y detiene el asalto pero en verdad todo es un plan para quedarse con la billetera de la víctima y una vez consumado su plan entra a un baño público y de una escena a otra se cambia su look. ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay otro pibito que está robando en el colectivo y Ova le roba lo que el pibito robó y el pibito entonces recaliente lo llama al papá y le dice papá, papá Ova Sabatini me robó lo que yo robé entonces el tipo se dispone a darle una paliza pero hay un corte de escena que nos hace entender que Sabatini los cagó a piñas Bueno, usen la imaginación por favor Ova se sube en taxi y le empieza a hablar de cualquier cosa al taxista que qué difícil está la calle que a este país se lo saca adelante laburando que aguante Valle Chocopar y cuando el taxista se descuida le roba el auto Una manga de ladrones del primero hasta el último ¿Entiende? Se encuentra con un tipo que le da documentos y credenciales y tarjetas y se pasa toda la noche falsificando los papeles con sus fotos y después sale de compras a las mejores tiendas de Buenos Aires y después para rematarla se va a vivir al mejor hotel de la ciudad a darse la gran vida y hasta le sobra plata para comprarse un auto Ova sigue con su plan que consiste en ir a un hospital y preguntarle a un tipo si conoce algún paciente que esté a punto de morir y que no reciba visitas de ningún familiar y le dicen que hay uno que se llama Jorge Gutiérrez en estado vegetativo y entonces le roba la identidad y va a la policía a decirle que se le perdió el DNI y así tiene una copia nueva y también va al registro civil a que le hagan una nueva partida de nacimiento una vez que tiene su nueva identidad va al banco y le dan una tarjeta de crédito y un préstamo y después sale a buscar a una chica de la noche para que la ayude en su plan así que contrata a Flor de la B para que cuando él esté pidiendo unos documentos haga escándalo y distraiga a la gente y él pueda robar unos papeles después se va hasta el hospital donde está el verdadero Jorge Gutiérrez y le saca unas huellas digitales aunque casi lo descubre una enfermera y después de eso empieza a sacar cheques y a cambiar los cheques por efectivo y a sacar préstamos por decenas de miles de pesos y para completar su transformación se cambia de look poniéndose lentes de contacto y pintándose el pelo de gris como si eso pudiese ocultar el hecho de que es un fisiculturista con más teta que Alejandra Pradón una vez que consiguió su nueva identidad se va hasta la oficina del partido del senador y hace los papeles para anotarse y ahí conoce a la esposa del tipo que es Graciel Alfano y después de eso averigua dónde están por hacer un acto partidario así que va hasta el salón del evento y hace como que lo va a alquilar para pedirle los planos del lugar al dueño y después va a comprar un arma y lo esconde en el baño en una escena muy pero muy similar al padrino después alquila una oficina en Puerto Madero para parecer más solvente y se consigue una secretaria para que cuando los del partido lo investiguen puedan ver que es un tipo con plata después lo recibe en su trabajo falso y encima les dona un cheque por 30.000 pesos que ahora parece re poca plata porque te alcanza para comprar 5 kilos de asado pero en el 2001 alcanzaba para comprar un Fiat Uno tres puertas un Peugeot 306 modelo 99 y un Forescore con aire y te sobraban 2.070 pesos para comprarte 1.740 botellas de vinos o 1.490 packs de masitas express así que al fin llegamos al clímax de la película donde Oba Sabatín es invitado al acto político y va a poder llevar a cabo su plan de matar al villano y ahora sí prepárense para el culmen de todo su plan de venganza donde vamos a poder ver cómo el tipo se desquita por todas sus desgracias cómo al fin su plan de miles de pasos concluye en el asesinato del senador corrupto donde seremos testigos de cómo un ciudadano al fin puede cumplir el sueño de muchos y vengarse contra un político ladrón que le arruinó la vida al fin vamos a poder ver cómo muere el senador cuando nos enteramos que el senador no viene al acto porque se le cayó el helicóptero que el helicóptero que trasladaba al senador Ábalos ha sufrido un desperfecto con permiso ¿qué? ¿cómo dice? y después de esperar una hora para ver cómo el tipo hacía un super plan para matar al senador la película termina así con el político en silla de ruedas y sin poder hablar ni moverse después del accidente Oba Sabatini ocupando su banca en el senado y quedándose no solo con su puesto sino también con su esposa Graciela Alfano y para coronar todo esto el protagonista que hace apenas unas pocas semanas era un linchera después de perder todo repito hace apenas unas pocas semanas estaba viviendo en la calle es anunciado como el nuevo presidente de la Argentina si juro y yo no me quiero meter con algunas pequeñas inconsistencias de la trama como que el tipo viva en la calle sin comida pero jamás pierda musculatura o que si en poco tiempo pudo hacer tanta plata ¿por qué no se dedicaba a eso? o que el eslogan de la película es matar al presidente y como se habrán dado cuenta no se mata ningún presidente pero sí tengo que hablar sobre algunas dudas que me quedaron ¿por qué el tipo pasó de abogado a linchera en un solo paso? ¿no podía trabajar de otra cosa? irse a un estudio jurídico más chico ponerse una carpintería irse a albanil inaugurar un parripollo anda a laburar ¿por qué su gran gran enojo es con el político como si le arruinó la vida cuando en verdad lo echaron de la casa porque él andaba con la cubana? ¿para qué hizo semejante plan de cambiarse de identidad entrar al partido pedir los planos del salón esconder un arma para matar al senador si el tipo anda caminando por la calle y lo puede atacar en la plaza y por último el tipo organizó todo esto porque un político le hizo perder el trabajo repito quiso matar a un senador porque perdió el trabajo ¿se dan cuenta lo que pasaría si cada persona que pierde el trabajo por culpa de un político lo iría a matar? pero de todas las dudas e incógnitas que me dejó esta película lo que más más me llama la atención sin dudas es ¿quién mierda escribió el artículo de wikipedia sobre este film? hay películas argentinas mucho más famosas que apenas tienen dos palabras y nada por perder tiene un texto largo como para escribir dos libros enteros además se trata de una producción que pasó sin pena ni gloria pero el artículo dice que el film logró posicionarse como una de las películas más vistas y formó parte para representar a la argentina en la preselección a los oscars en otra parte habla sobre el legado y la nombra como un clásico de culto y afirma que es uno de los mejores policiales argentinos del siglo 21 junto a nueve reinas y gallitos ciegos en otra parte dice que el guión parece concebido en uno de los mejores laboratorios de Hollywood y vuelve a compararla con nueve reinas diciendo también que guarda relación con el estilo literario de Roberto Arles y para terminar y acá sí agárrense el artículo dice que la película cuenta con una historia multitemática que exhibe el abandono de principios éticos y morales como herramienta de rápido crecimiento en la política y aborda primordialmente actos delictivos de ese ámbito como la corrupción los sobornos el uso ilegítimo de información privilegiada el patrocinio el tráfico de influencias la evasión fiscal las extorsiones los fraudes la prevaricación el caciquismo la cleptocracia el lavado de dinero el nepotismo la impunidad y la burocracia aunque también incorpora entre otras cuestiones la venganza la estafa el robo de identidad la prostitución la violencia la muerte el suicidio el asesinato la delincuencia juvenil la economía informal y los accidentes de tránsito además expone situaciones de pobreza exclusión social marginación y desigualdad de clases ¿de qué está hablando? no hay nada de eso en la película cualquier teoría que tengan sobre el autor de este artículo lo pueden dejar en los comentarios y de paso le dan like al video se suscriben al canal y si quieren también pueden dejar su aporte que youtube me habilitó su botón de gracias para no terminar en la calle como Ova Sabatini esto fue un resumen de nada por perder y nos vemos en el próximo video póngase a laburar loco ok el país lo necesita vaca debajo forros